Hola amigos, Carlos nuevamente por acá y estamos de vuelta con una nueva temporada de tutoriales en nuestro canal Tine. En esta ocasión quisimos jugar un poquito más con la creatividad y queremos darles ideas a ustedes para que puedan sublimar sus productos y poderlos posicionar mejor en el mercado. En este caso les vamos a dar ideas de productos que se pueden usar para matrimonios. Toda esta serie de productos que están viendo acá los van a ver sublimados al final de esta serie de 7 videos que vamos a hacer para darles ideas de qué hacer con estos productos para usarlos en un matrimonio. Ya que el matrimonio hoy día es una fecha de celebración, los novios siempre quieren poner su sello, siempre quieren dar un detalle al cortejo y bueno, estos productos son perfectos incluso para la hora de la fiesta. Quédense con nosotros que ya venimos con el video. El primer producto que vamos a hacer es el plato, creemos que el plato es un producto perfecto para la ocasión de un matrimonio, ya acá hemos impreso nuestra imagen o nuestro sello que suelen poner los novios en sus matrimonios hoy día. Recuerden hacerlo en tipo espejo como siempre lo hacemos y aquí lo hemos hecho usando nuestra tinta TINEC y nuestro papel TINEC que sabemos es rosa por detrás. Mientras vamos a ir seteando nuestra máquina, para esta ocasión vamos a usar nuestra máquina TINEC 8 en 1 que ya viene con su resistencia para platos. Los parámetros que vamos a usar son 180 grados y 180 segundos, es exactamente igual a cualquier cerámica, cualquier taza de cerámica. Entonces mientras el tiempo llega vamos a ir preparando nuestro plato. Esto sencillamente es a dedo, esto la idea es centrarlo bien y usar un poco de cinta térmica para que no se nos mueva al momento de sublimarlo. Lo ponemos un poquito centrado, solamente, yo le pongo dos solamente, esto lo importante es que quede así centrado, como pueden ver, así quedaría nuestro plato, un poco centrado ahí. La máquina va en 170 y acá hace 180, nosotros previamente medimos la presión, es importante en este producto darle muy buena presión. Y fíjense lo que hicimos acá, nosotros cambiamos la goma espuma, la cambiamos para la parte de arriba ya que ya hace una mejor absorción en el momento de hacerle la presión. Entonces ya acá nuestra máquina está lista, sencillamente lo que hacemos es que centramos el producto, probamos que esté bien y le damos hasta el fondo. 180 segundos serán suficientes para que el plato esté terminado, así que vamos a ver nuestro resultado. Ya solamente nos faltan escasos 20 segundos para ver el resultado de nuestro plato. Es importante acotarles que si quieren saber cómo cambiar la refacción, la refacción plana por la del plato, hay un video que nosotros previamente hicimos, le vamos a dejar el link para que puedan referirse allá y ver cómo hacer el debido cambio. Cinco segundos nos quedan para ver el resultado de nuestro plato, del super matrimonio que estábamos organizando por acá. Esto puede que esté muy caliente, es importante, no está caliente en las puntas, entonces lo podemos tomar. El centro va a estar muy caliente, así que tenemos que despegar con cuidado. Aquí tenemos el logo de los novios, se casan el 12 de noviembre del 2019, y acá tienen el resultado del papel, todo lo que se extrajo de la tinta. Así que este es el primer producto para el matrimonio que vamos a hacer, y lo vamos a poner en nuestra mesa, que pronto va a estar totalmente llena con los productos para el matrimonio. Seguimos en el próximo video con el próximo producto que va a ser la copa de vino.